¡Un, dos, tres, cuatro! Esta noche es Puro de Tomás. De la mano del DIPI de Arco, cerramos el año a todo desmayo y show. Guarda Beto, guarda Beto. Guarda Beto, guarda. Yo voy a estar mejor. ¿Tenés miedo? Sí, chicos, pero ya voy a estar mejor. Tranquila, tranquila. Mariana, tranquila. ¿Verdadero apellido es Diarco? No, ese Diarco me lo puse hace ya cuatro años. ¿Y te pusiste Diarco por Juana Diarco? ¿Vos sabés quién es Juana Diarco? Sí, sé quién es Juana Diarco. ¿Quién es Juana Diarco? Artistas es muy común que te digan que no vas a llegar a ningún lado. Entonces yo saqué el concepto de lo que era que era una chica muy joven que a pesar de que todos le decían que no iba a lograr nada, ella lo hizo igual y lo logró. Entonces para mí ese era muy importante. ¿No te digo que han ido a buscarlo al pocho? ¿Qué me voy a cobrar en el predio de la... Evitemos, evitemos. Ayer no, no, pero perdón, no, ayer no. En el momento del Skype y todo. Del predio de la AFA ayer me llamaron cuatro o cinco diciéndome este bocado. ¿Eh? Ahí me contás. María del Marco y su molar nos lo presta un ratito. Hoy, Matías Alén, El Pueblo Quiere Saber Todo. Sería un adicto al sexo. Sí, sí, sí. El mal de los youtubers. Si hay amargura, trasciende la figura de Hamilton. Lo veo a un Hamilton enojadísimo con los youtubers, lo que me reí. Ver a Hamilton enojado es un placer. Este pibe no es un invento. No lo inventó una empresa. No lo inventó la Disney. No lo inventó la Fox. Es un pibe que se inventó a sí mismo. Y eso es lo valioso. Vos te podés inventar a sí mismo haciendo estupideces. No, pero le tiró boludo a Matías Catanera. No, una cosa. Hay un montón de compañías que ponen plata en ese negocio. Hay un montón de propagandas que este pibe hacen eso en esos videos. Dejate de joder, no seas cándido. Pero no estás escuchando lo que dije. Pero vos sos boludo, no te haces... ¡Epa! Qué facilongo. Facilongo, Hamilton. Hamilton entra. El fenómeno de youtuber para mí y para Mariano es incomprensible. Increíble, polémico, sospechoso. El Santiago Valdelcorte es otra persona. Santiago, ¿te gustaría volver con Carmen? ¿Te gustaría hacer borrón y cuenta nueva y tirar cinco años para atrás? No, no, no. ¿Te volviste a enamorar de Carmen? El verla llegar. No dejé de enamorarme, qué distinto. Apa, apa. Son dos cosas distintas. ¿Vos la amás a Carmen? La amo profundamente. Yo te amo, Carmen, si vos lo sabés perfectamente. Escuché. Ha sido la mujer de mi vida. Las cosas han cambiado mucho. No, no. Hoy en día somos otra historia. Promesalo, pisalo. Al celular, pisalo. ¿Siempre viviste en esta zona? Sí. ¿Cómo vamos para venir a San Martín? A ver, sí, ahora vamos, te digo. A venir a San Martín. ¿Podemos el Google Map? No, no, no. Agarramos a venir a San Martín y después a venir a General Paz. Sí, y listo, ahí estamos. Ahí está, listo. ¿No te llevas muy bien con la tecnología, tipo el Google Map? No, menos 10. No, no, no sé, nada, nada. Nada, nada. ¿Pues una profesora? ¿Una profesora de qué? ¿Que te enseñe a qué? A encender con el celular. ¿Ponele WhatsApp y eso tampoco? Nada de nada, de nada, de nada. Si querés ver todos nuestros informes, ingresá a www.diarioregistrado.com Y verlos nos da un poco de envidia, ¿eh? Miren, qué bien que la pasan, ¿no? Algunos en su tiempo libre, con mucha, mucha plata, por supuesto. Los vemos hacer diferentes actividades, andan en visa, se meten en la pila, están hospedados en un resorte de lujo. Miren lo que es ese paisaje. Una locura. No se privaron de nada. Comen langosta. Comen langosta. Bueno, incluso Justin en un momento se relajó tanto, 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 que lo agarraron ahí un fragante. Los parásis estaban esperando, luego lo esperaron. Quédate a ver Duro de Doma. Gracias. Gracias.